Siete municipios del Oriente Antioqueño recibieron recursos por parte de la Gobernación de Antioquia para mejorar la infraestructura de sus hospitales locales. De los 74.921 millones de pesos que ha entregado la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura física y adquisición de ambulancias para los hospitales del departamento, 5.981 de ellos fueron otorgados al Oriente Antioqueño. Se trata de Argelia con 750 millones, Nariño con 750 millones, Abejorral con 1.500 millones, Granada 781 millones, Cocorná 1.000 millones, San Francisco 500 millones y San Luis 700 millones de pesos. En Abejorral, por ejemplo, se destinarán 800 millones de pesos para la ampliación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios y 700 millones restantes para la reposición de los puestos de salud de los corregimientos El Huayco y Pantanillo. Con recursos como estos, las entidades de salud han adecuado su infraestructura hospitalaria, construido nuevos servicios de urgencia y obstetricia, adecuado redes eléctricas, hidrosanitarias, consultorios para los temas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, entre otros.